Días de incertidumbre en los países de Europa Occidental. La interrupción desde el miércoles y durante tres días del suministro de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream coincide con una escalada de los precios de la energía en el continente. Gazprom había avisado de la interrupción debido a trabajos de mantenimiento necesarios en una estación de compresión en Rusia, desde donde parte el gas en dirección al norte de Alemania y de allí a otros países europeos. Este mantenimiento programado hasta el sábado debe realizarse cada mil horas, asegura la empresa energética propietaria del gasoducto. Pero en el contexto de la guerra en Ucrania, la energía se encuentra en el centro del pulso entre Moscú y los gobiernos occidentales, que acusan regularmente a Rusia de usar el gas como un arma. La próxima semana hay programada una reunión extraordinaria de los ministros de Energía de la Unión Europea para discutir una reforma del mercado eléctrico que permita controlar los precios. La duda es si la interrupción durará solo tres días o se alargará. En los últimos meses, Gazprom ya había reducido un 80% los volúmenes suministrados a través de ese Nord Stream.